Como de ahí he estado solo Coño pero... Tremenda coincidencia ahí en la pelea Si, pero eso no ha pasado a nosotros, puede ser Vamos Charchi Ahí, ahí renegado, renegado, renegado Vale, vale, vale Que es lo que es para acá que viene ¿Preparamos? No, no, no Tengo ulti Yo también Se está moviendo así Míralo ahí a la derecha, míralo ahí a la derecha Oh boom No, igual el tipo se le vayan los segundos Es para abajo que va Esto es lo único que no resiste, no chico No agarro una bombita de esa Aquí se ha metido el pendejo este de nuevo Aquí están 15 segundos Ahí va, 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 va Da la vuelta, da la vuelta, está dando la vuelta el tipo Y es de Chile el tipo ¿Qué tal? ¿Qué tal si está? No sé de dónde se metió No sé de dónde se metió Nosotros impulso más ponérmelo así logró localizarlo No, yo no vi por lo menos nadie pasar por aca Ah, tuve que haber cruzado por aqui, mirala Por aqui, por aqui Tío, estoy repulso, lo veis Ya arriba ¿Está? Ahí cayo Te quito lo de él, te digo porque A ver, quita solo el culo de él Esperamos aqui mismo el tipo que O corremos nada mas Corremos no ¿Qué hacemos? ¿Corremos? Si ¿Quieres los traer yo? Ah bueno, los archos sobre el traen ¿Tienes dos retas o podrias ir arriba en un...? Si, no tengo dos retas ahora, tío Tengo mas posible pulso Tu eres elerkir Ah bueno, quizás Tendesteem ali Critical